Vuelvo una y otra vez a este hecho singular e ineludible, estoy vivo. Dadas las probabilidades, esas tres palabras son más milagrosas de lo que te imaginas. Tenía muchos amigos, pero se sentía increíblemente solo. Escondía los traumas de la infancia y las dudas sobre sí mismo detrás de chistes brillantes. No quería ser recordado solo como Chandler Bing, y veía su misión en ayudar a aquellos que habían perdido el rumbo en la vida. Hoy en el canal Biographer contaremos la historia de Matthew Perry, un comediante con un destino trágico, cuya vida se truncó tan repentinamente. ¿Qué hizo que Matthew, de 14 años, empezara a beber alcohol? ¿Por qué rezó tres semanas antes de comenzar a trabajar en la serie de televisión más famosa del mundo? ¿Qué conecta a Perry con su famoso personaje Chandler Bing? ¿Con qué mujer Perry se arrepintió más de haber roto? Hablaremos de esto, así como de sus amigos, amantes y una gran cosa terrible en el video de hoy. Será divertido y triste a la vez, pero definitivamente no permanecerás indiferente. Así que pónganse cómodos y comencemos. Matthew Langford Perry Nació el 19 de agosto de 1969, hijo de John Bennett Perry y su son Mary Langford. Los padres de Perry se conocieron en 1967 en el concurso anual de belleza Miss Canadian University Snow Queen en Ontario. Susanne fue la invitada de honor allí porque había ganado este título el año anterior. Y John actuó como parte del grupo musical Serendipity en un concierto dedicado a este evento. Dos personas jóvenes y atractivas esa noche no se quitaron los ojos de encima y su conocimiento se convirtió más tarde en un amor apasionado. La pareja se mudó a la ciudad natal de Perry, Williamstown, Massachusetts y dos años más tarde tuvieron un hijo. El bebé estaba muy inquieto, estaban muy preocupados por los cólicos, continuó con su malestar y después de un mes de muchos llantos, los padres exhaustos acudieron a un pediatra en busca de ayuda. Le recetó un potente sedante a un niño de un mes. Pocas personas pensaron en los efectos secundarios de estos medicamentos, especialmente en la psique del tierno niño entonces. Esta medicina hizo frente al grito de los 100. El niño simplemente se quedó dormido con una expresión extraña en su rostro, a veces haciendo sonidos extraños y los padres jóvenes al menos pudieron descansar un rato. Tal vez fueron estos fuertes sedantes los que más tarde condujeron a la tolerancia a las sustancias prohibidas y, como resultado, a la eterna lucha de Perry contra la adicción. Además, estos medicamentos afectaron en gran medida su sueño. Yo sé que ha afectado mi sueño por siempre. Yo no realmente dormí tan bien y estoy bastante seguro que es debido a eso. Pero, si yo era un padre, y fue 1970... Sin embargo, la vida familiar de John y Suzanne no funcionó y rápidamente decidieron separarse. Matthew tenía nueve meses en ese momento. Un día, los padres se subieron al coche y condujeron cinco horas y media hasta la frontera canadiense, Cerca de las cataratas del Niágara, Warren Langford ya esperaba a su hija y a su nieto. Fue allí donde la joven pareja puso el punto final a su relación. Me han dicho que mi padre me sacó del asiento del coche, me entregó en brazos de mi abuelo y, con eso, nos abandonó silenciosamente a mí y a mi madre. John se fue a California para hacer realidad su sueño de convertirse en actor. Y el pequeño Matty se quedó con una joven madre de 21 años que luchaba por criar a su hijo sola. Cuando Perry, de tres años, estaba en el jardín de infantes, uno de los niños, jugando, golpeó la puerta con fuerza contra los dedos de Matty. Perry fue llevado al hospital y su madre, quien inmediatamente recibió una llamada en el trabajo, se apresuró a llegar allí. De hecho, Matty perdió la punta de su dedo medio ese día. Pero, temiendo que sus lágrimas trajeran dolor y sufrimiento a su mamá, no lloró, sino que calmó a su madre con las palabras, No necesitas llorar, porque ahora él es el hombre de la casa y la paz de su madre es su misión. Sin mi papá, comprendí rápidamente que tenía un papel que desempeñar en casa. Mi trabajo consistía en entretener, engañar, deleitar, hacer reír, calmar, complacer, ser un loco en todos lados. Sin embargo, a pesar de su comportamiento heroico en el hospital, Matty se sintió avergonzado por la ausencia de una parte de su dedo durante seis largos años, considerándose de alguna manera inferior, efecto. Al darse cuenta de que este hombre, que controla todo un avión, no tiene un complejo sobre la yema del dedo que le falta, Perry se deshizo de su complejo de una vez por todas. Por cierto, los fans de Friends recordarán que en uno de los episodios resultó que a Chandler Bing también le falta parte de un dedo en el pie. Más tarde, verás que Matthew en realidad tiene mucho en común con su personaje, y no es casualidad en absoluto, pero hablaremos de eso más adelante. Hasta ahora, el pequeño Perry vivía su infancia y trataba de atraer la atención de su madre a toda costa. Ella, en ese momento, era la secretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau, y pasaba mucho tiempo en el trabajo. Cuando llegó a casa después de un duro día de trabajo, Matty tuvo que escuchar a su madre antes de contarle sobre su día. Incluso entonces, se quedó solo en casa durante mucho tiempo, porque Suzanne estaba de viaje todo el tiempo, y por lo tanto, se sentía constantemente solo. Le decía a la gente que era un niño solitario, que había escuchado mal la frase de, hijo único. Después de que su padre abandonara a la familia, Perry tenía mucho miedo de que un día, su madre tampoco volviera a casa del trabajo. Hizo todo lo posible por llamar su atención. Lo hacía mejor cuando bromeaba. Mi madre es hermosa. Era una estrella en cada habitación en la que entraba, dijo el actor. Y ella es sin duda la razón por la que soy gracioso. Chandler y su madre también tuvieron una relación difícil. Era una autora hermosa y exitosa. Los ojos de los fanáticos y los hombres estaban constantemente puestos en ella. Y Chandler también quería que ella le prestara atención, que fuera una madre normal, al menos un poco, y que le diera un pedazo de su amor. Matty veía automáticamente a todos los hombres que su madre conocía como su padre, porque el niño carecía de un hombre fuerte, un hombre del que pudiera tomar ejemplo. Y cada vez que los pretendientes de Suzanne, uno por uno, desaparecieron de su vida, fue una pequeña tragedia para Perry. Cuando un avión pasaba por encima de nuestra casa, le preguntaba a mi abuela, ¿Ese es Michael? ¿Bill? John, di el nombre del último novio de mamá y así de rápido como ese avión se va volando. Recordó más tarde el actor. Continuamente perdía a mi padre. Continuamente me dejaban en la frontera. Su verdadero padre, John, llamaba a Matty todos los domingos. Después de abandonar su carrera musical, se probó en el cine, primero en Nueva York y luego en Hollywood. Siendo un hombre muy guapo, se convirtió en el rostro oficial de la marca Old Spice. Vi su rostro más a menudo en la televisión o en las revistas que en la realidad, recordó Perry más tarde. Tal vez por eso me convertí en actor. Para Matty, su padre era un verdadero superhéroe, guapo y valiente, y realmente quería ser como él. Más tarde, el niño comenzó a volar a Los Ángeles para visitar a John y pasar tiempo con él. Un recuerdo vívido de este periodo fue el caso cuando su madre lo envió a él, un niño de 5 años, solo con su padre en avión. El niño estaba aterrorizado, sus pies ni siquiera llegaban al suelo, no había nadie que lo consolara, así que todo lo que Matthew tenía para calmarse era una revista. Y luego, cuando vi las luces de la ciudad, supe que estábamos aterrizando, que mi papá me iba a recoger y que volvería a tener un padre, recordó. Es por eso que las vistas del océano o las luces de la ciudad siempre me han dado una sensación de seguridad. Desde entonces, siempre ha elegido una casa con vistas panorámicas. Para cada cumpleaños, el futuro actor solo pedía un deseo, que sus padres volvieran a estar juntos. Matty se sentía constantemente infeliz y aún no podía encontrar una cura para su soledad. Por cierto, en Scrubs, otra popular serie de televisión, hay un episodio en el que Perry y su padre también interpretaron los papeles de padre e hijo con el apellido Marx. Su relación se mostró muy vívidamente allí, donde el joven Murray quería darle su riñón al mayor, Gregory. El padre, del que se enamoró todo el hospital, se llevó toda la atención y compartió su positividad con todos, menos con su sarcástico hijo, que había estado esperando un amor sencillo de él toda su vida. Aparentemente, fue fácil para ambos actores entender las acciones de sus personajes. Pero, ¿fue fácil para ellos interpretarse, de hecho, a sí mismos? ¿Quién sabe? Antes de decir algo, solo quiero que te vayas a saber, si necesitas una cadena, puedes tener la mía. ¿Sí? Por $70,000. Mientras tanto, Matty se estaba acostumbrando a su nueva vida. Suzanne, que se mudaba con frecuencia debido a su trabajo mientras su hijo vivía en Ottawa, abandonado a las niñeras, finalmente se llevó a su hijo a Toronto. En ese momento, estaba casada con el presentador del programa Canada AM, Keith Morrison, y estaba a punto de dar a luz. La hermana de Perry, Caitlin, era una niña hermosa, y su hermano mayor la amaba inmensamente. Sin embargo, se sentía cada vez más como un extraño en esta familia feliz. Comprendió que no encajaba en este cuadro perfecto con todos sus problemas y complejos. Fue entonces cuando comenzó su mal comportamiento. Matty recibió bajas calificaciones, comenzó a fumar, y una vez incluso venció al hijo de Pierre Trudeau, el mismo Justin Trudeau, que se convirtió en primer ministro en el futuro. Tenía solo 10 años en ese momento. Decidí terminar mi discusión con él cuando lo pusieron a cargo de todo un ejército. Bromeó el actor. Cuando Perry estaba en séptimo grado, su familia se mudó a vivir a Ottawa. Asistió a la Ashbury College Boys School, una escuela solo para niños. Y hola de nuevo, Chandler Bing, y perfeccionó su humor allí. Una vez obtuvo uno de los papeles principales en la obra de teatro de la escuela, The Death and Life of Sneaky Fitch. Fue una gran parte, y me encantó. Hacer reír a la gente se sentía como todo, recordó la estrella más tarde. Desde entonces participé en todas las producciones escolares. Sin embargo, esto no le impidió hacer cosas malas. Matthew robaba dinero, fumaba cada vez más y sacaba peores notas. Y un día los profesores giraron su pupitre de tal manera que el chico no podía ver nada más que la pared, porque hablaba mucho y se pasaba todo el tiempo tratando de hacer reír a sus compañeros. Uno de los maestros, el Dr. Webb, le dijo una vez a Perry, Si no cambias tu forma de ser, nunca llegarás a nada. Cuando se hizo megapopular y apareció en la portada de la revista People, le envió una copia a este profesor con una nota adjunta con las palabras, Supongo que te equivocaste. Aunque el comportamiento del joven Perry dejaba mucho que desear, sus logros deportivos suavizaron un poco la actitud de los profesores. El hecho era que Matty jugaba al tenis. Mi abuelo comenzó a enseñarme a jugar al tenis cuando tenía 4 años, y cuando tenía 8 años sabía que podía vencerlo, pero esperé hasta los 10. Entrenaba de 8 a 10 horas al día y soñaba con Wimbledon y una carrera profesional en este deporte. Perry quería tener muchos premios, tener la codiciada copa en sus manos, pensando que de esta manera definitivamente atraería la atención de su madre hacia sí mismo. A los 14 años estaba clasificado a nivel nacional en Canadá, recordó el actor. Pero ese fue también el año en que comenzó algo más. Los bebedores piensan que están tratando de escapar, pero en realidad están tratando de superar un trastorno mental que no sabían que tenían. A la edad de 14 años, Matty probó el alcohol por primera vez. Incluso antes de eso, creía que este líquido amargo podría hacer que su mundo fuera mejor y más brillante, y lo que es más importante, amortiguar el dolor interior y la soledad que lo comían por dentro. ¿Y cómo no iba a pensar así, si las películas y los programas de televisión de la época mostraban a personas sonrientes con un vaso de alcohol en la mano? Luego fue amigo de dos hermanos, Chris y Brian Murray. Desde el tercer grado, este trío ha inventado su propia forma específica de hablar, como «Podría ser más caliente». Este estilo de conversación de Chandler se convertirá en canónico para los fans de Friends más adelante. Por lo tanto, los amigos estaban sentados en el patio de Mat un día, sus padres no estaban en casa y los chicos decidieron probar el alcohol por primera vez. Había una botella de vino y seis botellas de cerveza en casa. Los hermanos tomaron la cerveza y Perry tomó el vino. Después de 15 minutos, todos estaban borrachos. Chris y Brian volcaron el contenido de sus estómagos en la hierba y Matty se acostó y miró al cielo. Finalmente encontró lo que había estado buscando todos estos años, paz interior. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era como los demás. No tuvo efectos secundarios por los efectos del alcohol, por supuesto, al principio. Luego todo se fue al infierno. Mientras tanto, estaba en un estado de felicidad. Durante estas tres horas, no tuvo problemas. No fue abandonado, no se peleó con su madre, no estudió mal en la escuela. No le interesaba lo que era la vida y su lugar en ella. El alcohol sacó todos estos pensamientos de la cabeza de Matty. Por extraño que parezca, después de tal experiencia, Matty no comenzó a beber de inmediato. Pero el comienzo de un hábito dañino para él se hizo. Con el crecimiento, también llegó el interés por las chicas. Sin embargo, una experiencia desagradable casi arruinó la vida futura del joven. Un día, una chica que le gustaba le ofreció llevar la relación a otro nivel. Matty estaba tan nervioso que había bebido seis vasos de cerveza antes y, por lo tanto, no tuvo éxito. Decepcionado y enojado consigo mismo, Perry se diagnosticó a sí mismo como impotente. Y esta creencia encontró un lugar en su mente ya enferma, donde el miedo a la soledad, el deseo de agradar, la ira y la desesperación convivían. Mientras tanto, su familia crecía. Perry tenía otra hermana, Emily, a quien también ama mucho. Sin embargo, la relación con su madre empeoraba cada día. A menudo se peleaban y el tenis era el único lugar donde se sentía bien, a pesar de que estaba constantemente nervioso y llorando allí, incluso cuando ganaba. Después de todo, el juego casi siempre comenzaba en su contra y al final del set ya estaba tan cansado que lloraba de agotamiento y desesperación. Además, echaba mucho de menos a su padre, y la decisión llegó por sí sola. Se iba a vivir a Los Ángeles para estar cerca de su padre. Suzanne y John, después de hablar, decidieron que un cambio de aires podría ser útil para su hijo de 15 años, así como para su futura carrera en el tenis. Estaban considerando seriamente enviar a Matty a la academia de tenis de Nick Bolletieri en Florida. Más tarde, resultaría que su nivel de juego, que se consideraba muy prometedor en Canadá, era mediocre en Estados Unidos, lo que destrozó el sueño de Matthew de Copas y Wimbledon. Pero Perry aún no lo sabía. Solo quería cambiar el escenario, y la mudanza no se retrasó. John ya se había casado en ese momento, y su hija María estaba creciendo. La nueva esposa y padre le dio una cálida bienvenida al chico y alentó su amor por el tenis. Toda la familia fue a apoyar a Matty en su primer y último partido en su vida. Era un torneo satélite en el que el chico no consiguió ni un solo punto. Así terminó la carrera deportiva de Matthew Perry, sin empezar realmente. Tuvo que idear otro plan y elegir otra profesión futura. En ese momento, Perry comenzó a estudiar en una prestigiosa escuela privada, y rápidamente consiguió un papel en la obra escolar de Thornton Welder, Orr Town. El chico estaba encantado, y comenzó a pensar en seguir los pasos de su padre. Cuando John se enteró, él sin discursos innecesarios, le regaló a su hijo el libro Actuar con Estilo. En su interior estaba la inscripción, Otra generación fusilada al infierno. Con amor, papá. Por las noches, al mayor de los Perry le gustaba beber en presencia de su hijo, sirviéndose vodka y diciendo una frase cada vez, Esto es lo mejor que me ha pasado en todo el día. No es de extrañar que Matty, de adulto, también se enamorara de esta bebida. Pero todavía había una diferencia entre padre e hijo en este mal hábito. Después de seis copas por la noche, por la mañana el mayor de los Perry estaba alegre y se iba a trabajar como si nada hubiera pasado. A Matty, por el contrario, le resultaba difícil levantarse de la cama y funcionar normalmente si el alcohol entraba en su cuerpo el día anterior. Pero entonces ni siquiera se dio cuenta de las terribles consecuencias a las que conduciría su adicción. Más tarde, su padre dejaría por completo el alcohol y dejaría de beber un día. Para Matty, esta decisión se convertirá en una larga batalla por la sobriedad. He gastado más de 7 millones de dólares tratando de estar sobrio. He asistido a 6.000 reuniones de AA. He ido a rehabilitación 15 veces. He estado en una institución mental. He ido a terapia dos veces por semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte. Sin embargo, cuando era un simple adolescente, con un montón de cucarachas en la cabeza, que estaba empezando a perder el rumbo, vio su salvación de la soledad al convertirse en una estrella famosa. Inspirado por la vida de un padre bastante famoso, Perry comenzó a audicionar. En 1983, apareció en la serie de comedia Not Necessarily the News. Y dos años más tarde, recibió un cameo en la primera temporada de la comedia Charles in Charge. Allí interpretó el papel de Ed, un tipo rico que solo tenía una frase. Mi padre es un hombre de Princeton y cirujano. Me gustaría seguir sus pasos. En 1987 y 1988, interpretó uno de los papeles principales, Charles Russell, en la serie de televisión Second Chance, más tarde llamada Boys Will Be Boys. Fue a la audición con su padre, porque necesitaban actores para el papel de padre e hijo. Pero después de las audiciones, solo Matthew fue invitado al programa y John se mantuvo alejado. No disuadió a su hijo de participar en el proyecto, aunque no ha estado en el estudio con Matty desde entonces, y apareció en el set solo durante la filmación del episodio final como grupo de apoyo. En cuanto a Perry, tenía 17 años, ya tenía su propio programa y ganaba 5 mil dólares a la semana. Era mucho dinero para un adolescente. El joven, sin dudarlo, abandonó la escuela y disfrutó de la vida de actor. Se volvió más seguro de sí mismo y su humor atrajo a muchas chicas para un chico que ya era lindo. Un día, cuando el joven actor estaba sentado en un café bromeando con sus amigos, un hombre pasó por delante de su mesa y puso una nota delante de Perry, invitándole a ir a la audición de su nueva película. Este hombre resultó ser el director William Richard, quien en ese momento estaba tratando de filmar su novela, Una noche en la vida de Jimmy Reardon. Matthew audicionó con éxito para el papel del amigo del personaje principal, el lindo y ligeramente arrogante Fred Roberts, quien sufría de castidad crónica. Este tema resultó ser cercano a Perry porque, después de su experiencia traumática temprana, tenía miedo de la intimidad con las chicas. El papel principal en la película fue interpretado por River Phoenix, quien se convirtió en un amigo cercano de Matty. El actor River Phoenix, sin embargo, murió 5 años después de una sobredosis, lo que fue un gran shock para Perry. La filmación tuvo lugar en Chicago, y el joven actor de 17 años se quedó sin supervisión paterna por primera vez. Él y River a menudo bebían después del trabajo, jugaban al billar y conocían chicas. Al mismo tiempo conoció a una chica llamada Tricia Fisher, con quien más tarde comenzó a salir. En ese momento Matthew cumplió 18 años y quería intimidad, y estaba seguro de que nada funcionaría para él, por lo que le aseguró a su amada que solo quería esperar hasta que estuviera 100% seguro. Tricia comenzó a sospechar que algo andaba mal y rápidamente descubrió cuál era el problema. Matthew le contó a la muchacha sobre el primer intento fallido de intimidad, y esto por extraño que parezca, no alejó a su amada. Al contrario, se convirtió en una especie de desafío para ella. Sin embargo, al principio tampoco les funcionó nada. El trauma psicológico de Perry lo perseguía. Nada funcionó y Matthew se alejó de la chica. Me senté allí, continuó su relato, suave y triste, con mis dos manos ahuecadas sobre mi regazo como las de una monja durante las vísperas, haciendo todo lo posible para cubrir mi vergüenza y tal vez una lágrima o dos. Pero Tricia entendió sus temores y lo ayudó a lidiar con las dudas. Desde entonces nunca ha tenido problemas sexuales. En cuanto a Tricia, Perry pronto terminó su relación con ella, pero volvieron a estar juntos cuando Friends estaba en la cima de la popularidad. Y aunque nada bueno salió de su relación, Fisher seguirá siendo para siempre la primera estrella femenina. Aunque la filmación de las escenas con Perry en la película A Night in the Life of Jimmy Reardon duró solo tres semanas, a Perry se le permitió quedarse hasta el final de la filmación. Fueron días maravillosos, divertidos y despreocupados. Sin embargo, después de regresar a Los Ángeles, Matty volvió a sumergirse de lleno en la realidad. Las calificaciones escolares no habían mejorado. Cientos de audiciones no lo llevaron a ninguna parte. Lo llevaron a papeles de comedia episodica, pero el éxito deseado nunca llegó. En su graduación de la escuela, su único deseo era volver a ver a su papá y mamá juntos. Y este deseo se hizo realidad. Fue entonces cuando Matthew se dio cuenta de lo acertada que era la decisión de sus padres de separarse, porque durante la cena familiar después de la graduación, en la mesa, se sentían muy incómodos y eran extraños el uno para el otro. Por cierto, pasarán décadas antes de que Suzanne y John vuelvan a estar en la misma habitación. Pero será por una razón completamente diferente. Mientras tanto, Perry llevaba una vida salvaje, salía con sus amigos y bebía mucho. Según Malcolm Gladwell, si hicieras algo durante 10,000 horas, podrías ser un experto. Esto me convirtió en un experto en dos áreas, el tenis de la década de 1980 y la bebida. Solo uno de esos temas es lo suficientemente importante como para salvar una vida. Te dejaré adivinar cuál. En 1990, Matthew consiguió un papel en uno de los episodios de la primera temporada de la popular serie de televisión juvenil de los 90, Beverly Hills, 90-210. Allí interpretó el papel de Roger Azarian, una estrella del tenis de Beverly Hills e hijo de un hombre de negocios. Aparentemente, Perry tenía ese tipo, una especie de carrera con carga emocional, porque sus primeros papeles eran bastante similares entre sí. En ese momento, el actor aún no había cumplido los 22 años. Constantemente tenía algún tipo de trabajo, pero los papeles no eran serios, episodicos y el éxito y la fama no tenían prisa por llamar a su puerta. En el mismo año, Perry protagonizó otra comedia llamada Sidney, esta vez en el papel del hermano del personaje principal, interpretado por Valerie Bertinelli. Después de la primera temporada, el proyecto se canceló y Matthew no tenía recuerdos especiales de él, excepto dos. En primer lugar, en el set, conoció a Craig Bierko, quien se convirtió en uno de sus mejores amigos. Su compañía también incluía a David Pressman y Hank Azaria, conocidos por muchos por la actuación de voz de los Simpson, así como por el papel del científico a quien Phoebe amaba. Otro momento memorable de la serie de Sidney fue su amor no correspondido por su hermana Valerie. Matthew siempre se ha sentido atraído por las mujeres inaccesibles, y Bertinelli era así porque ya estaba casada con el músico Eddie Van Halen. Era difícil para Perry ocultar sus sentimientos por su colega, y, por lo tanto, el trabajo en la comedia se volvió cada vez más insoportable. Una noche, Matthew se quedó hasta tarde en la casa de los Van Halen. Estaban bebiendo y entonces Eddie se quedó dormido en la sala de estar. Había alcohol o sentimientos ocultos. Sin embargo, Valerie y Matty comenzaron a besarse bastante rápido. Y esto fue en la habitación donde dormía Eddie. Al día siguiente, la actriz fingió que no había pasado nada. Y aunque no todo iba bien en su familia, no continuó el romance con su colega, que no había tenido tiempo de comenzar. Un año después, la pareja todavía se divorció, pero Perry ya había seguido adelante. Una vida frívola, la falta de habilidades financieras y la abundancia de alcohol jugaron una broma cruel con la situación financiera del joven actor. El dinero se estaba acabando, y cada vez era más difícil encontrar un nuevo trabajo. Hasta que el destino le dio una oportunidad a Matthew. Al no tener medios de subsistencia, Perry llamó a todos sus agentes y les rogó que le encontraran al menos algún proyecto. El trabajo no se hizo esperar. Se trataba de una comedia de ciencia ficción sobre los manipuladores de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, llamada LAX 2194. A Matthew le pagaron $22,500 por la serie piloto, y esto fue suficiente para llevar una existencia cómoda por ahora. Sin embargo, al mismo tiempo, otro guión de un nuevo programa, llamado Friends Like Us, cayó en sus manos. Después de leerlo, Perry se dio cuenta de que había cometido un gran error. El caso fue que firmó un contrato con los creadores de LAX 2194, el cual no permitía al actor participar en nuevos proyectos. Pero en uno de los personajes de la segunda comedia, se reconoció a sí mismo. Cuando leí el guión de Friends Like Us, fue como si alguien me hubiera seguido durante un año, robando mis chistes, copiando mis gestos, fotocopiando mi visión de la vida, cansada del mundo pero ingeniosa. Un personaje en particular me llamó la atención. No es que pensara que podía interpretar a Chandler, sino que era Chandler. Para empeorar las cosas, todos los que conocía también comenzaron a audicionar para el papel de Chandler, y también le pidieron consejo a Matthew sobre la mejor manera de interpretarlo, porque se parecía mucho a Perry. Su amigo Hank Azaria también audicionó. Dos veces. Lo hizo para el papel de Joey. Sin embargo, fue rechazado. Más tarde, Hank interpretó a un científico que estaba totalmente enamorado de Phoebe e incluso ganó un Emmy por estos pocos episodios. Hice 237 episodios y no gané nada, bromeó Perry. Matthew practicó la lectura de las líneas tan a menudo con otros actores, a quienes ayudó a preparar para las audiciones, que pronto se sabía todas las palabras de memoria, y cada tres a cuatro días llamaba a los agentes y les rogaba que inventaran algo para eludir los términos del contrato con otro programa y aún así audicionar para Friends Like Us. Desde las primeras páginas del guión, sintió que esta comedia de situación tendría mucho éxito. Los diálogos eran divertidos, los personajes eran brillantes y todo el mundo podía verse reflejado en estos seis amigos de Nueva York con los problemas y preocupaciones cotidianas de siempre. Perry tenía que ser uno de esos afortunados, uno de los amigos. Pero un día su amigo, Craig Bierko, le dijo que le ofrecieron participar en dos proyectos, Best Friends y la ya famosa Friends Like Us, donde audicionó para el papel de... ¿Quién? ¿Qué te parece? Por supuesto, era el papel de Chandler. En ese momento, el resto de los actores ya habían sido elegidos, pero no pudieron encontrar al señor Bing. Perry le aconsejó a Bierko que intentara entrar en el elenco de Friends, aunque él mismo quería este papel con todo su corazón. Craig no escuchó este consejo y aceptó el papel principal en otro proyecto, Best Friends. Así que el papel de Chandler todavía no estaba tomado. Era una señal del destino. Perry tenía otra oportunidad y no la iba a perder. Por cierto, más tarde, Bierko lamentó mucho no haberse probado a sí mismo en Friends y ni siquiera pudo hablar con Perry durante varios años porque perdió esa oportunidad y Matthew la aprovechó. Más tarde, renovaron su amistad. Esa llamada telefónica en casa de Fred Seagal y el deseo de Craig de ser la estrella de su propio espectáculo, en lugar de ser parte de un conjunto, me salvaron la vida. No sé qué hubiera sido de mí si la llamada hubiera sido al revés. No está fuera de los límites de la posibilidad que haya terminado en las calles del centro de la ciudad. Pero volvamos a 1994. La productora de NBC, Jamie Tarces, una vez en una conversación con su entonces esposo, Dan McDermott, un productor de Fox TV, le preguntó si el programa LAX 2194 tendría éxito y recibió una respuesta negativa. Luego le preguntó a Dan si Matthew Perry podía audicionar para el papel de Chandler Bing, a quien todavía estaban buscando, y esta vez recibió una respuesta afirmativa. Así que el joven actor de 24 años tuvo la oportunidad, la oportunidad de demostrar a todo el mundo que no solo puede interpretar el papel de Chandler, sino que es el propio Chandler. Acudió a la audición sin guión, lo que sorprendió a una de las creadoras del programa, Martha Kaufman, y recitó sus líneas de memoria. Pasó con éxito esta audición, así como las otras dos, y finalmente, el sexto miembro del equipo, el insuperable Chandler Bing, apareció en el programa, que todos reconocieron más tarde como Friends. Tres semanas antes de la audición, Perry estaba sentado en su pequeño apartamento, y leyendo un artículo sobre Charlie Sheen. El artículo decía que el famoso actor se metió en otro lío, pero Matthew no entendía por qué Charlie debería preocuparse por esto, porque era un actor de fama mundial. De la nada, el actor se arrodilló y comenzó a rezar. Dios, puedes hacerme lo que quieras, por favor, hazme famoso. Dios concedió el deseo de Matthew, lo hizo famoso, y también cumplió con la primera parte del trato. Al fin y al cabo, todo tiene un costo. Ten miedo de tus deseos, pueden hacerse realidad. Ahora, todos estos años después, estoy seguro de que me hice famoso, así que no desperdiciaría toda mi vida tratando de hacerme famoso. Hay que hacerse famoso para saber que no es la respuesta, y nadie que no sea famoso lo creerá de verdad. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito de Matthew y de la comedia de situación más famosa de todos los tiempos en particular? De esto te hablaremos más adelante. Mientras tanto, si estás nostálgico como nosotros por Friends y Chandler Bing, puedes suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevos videos sobre las estrellas más famosas. Tenemos muchas cosas interesantes por delante. Bueno, si están listos, entonces sigamos. En los últimos años, he llegado a entender lo que Friends significa para la gente, y sabíamos desde el principio que era algo muy, muy especial. Cuando se aprobó el elenco, todos se reunieron por primera vez para conocerse. Para Perry, todos los actores, excepto Jennifer Aniston, eran personas nuevas en su vida. Pero Matthew conoció a Aniston tres años antes de Friends, e incluso entonces se enamoró inmediatamente de ella. Una vez incluso, la invitó a salir, pero ella se negó, ofreciéndole ser amigos. ¿Es la ironía del destino? Quizás. Al fin y al cabo, durante unos tres años, tendrán que jugar a ser amigos, mejores amigos, y Perry tendrá que volver a ocultar sus sentimientos. Sí, no es ajeno a eso. Déjame decir algo. Porque una vez que nos vamos a hacer esto, me voy a sentir todo inocombroso y probablemente hacer una broma estúpida. Solo quiero decir que te amo. El director Jimmy Burroughs entendió que para la química real de los seis amigos en la toma, era necesario que los actores fueran amigos en la vida real. Por lo tanto, en lugar de la lectura habitual del guión, en una mesa redonda, los llevó al patio de recreo del apartamento de Mónica y les dio la oportunidad de conocerse mejor y comunicarse. Hablaron de todo. El tiempo en el ambiente amistoso pasó tan rápido y la conversación fue tan relajada que todos realmente sintieron que una verdadera amistad estaba naciendo aquí. Después de eso, fueron a almorzar y en la mesa, Courtney Cox, que se suponía que iba a interpretar a Mónica Geller, dijo, Aquí no hay estrellas. Este es un espectáculo de conjunto. Se supone que todos debemos ser amigos. Y todos la escucharon. Desde ese primer día, los actores se volvieron inseparables. Comían juntos y hasta jugaban al póker. Y aunque a cada uno se le asignó un camerino separado, nunca habían estado allí. Estaban más cómodos y más divertidos juntos. Perry siempre trataba de hacer reír a todo el mundo porque siempre usaba el humor para complacer. ¿No era eso lo que Chandler siempre hacía? Soy Chandler. Hago brujos cuando no estoy confortable. Al final del primer día, por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente feliz y no podía esperar a estar de nuevo entre las personas que se convirtieron en sus verdaderos amigos durante muchos años. Al día siguiente, todo el elenco esperaba una lectura frente a cientos de personas involucradas en el proyecto, incluidos guionistas, equipo de filmación y otros. Y luego estaba el ensayo en el apartamento de Mónica. Todo salió muy bien. Todo el mundo empezó a darse cuenta de que lo más probable es que la serie se convirtiera en un éxito, trajera mucho dinero a sus creadores y los actores obtuvieran un reconocimiento tan esperado. Mientras tanto, el proceso de trabajo estaba en pleno apogeo. Se estaban filmando episodios. La amistad era cada vez más fuerte. A todo el mundo se le permitía ser creativo, a todo el mundo, sin excepción. Los chistes fallidos fueron reemplazados por otros más exitosos y los creadores del programa incluso invitaron a almorzar a cada uno de los miembros del elenco para preguntarles sobre su vida personal y agregar una parte del propio actor a cada personaje para que todo se viera aún más plausible en la pantalla. Perry dijo más tarde, En mi almuerzo dije dos cosas. Una, que aunque no me consideraba poco atractivo, tenía una suerte terrible con las mujeres y que mis relaciones tendían a lo desastroso. Y dos, que no me sentía cómodo en ningún silencio en absoluto, tengo que romper cualquier momento así con una broma. Esta fue la razón para hacer de Chandler el más divertido entre los amigos y un perdedor en una relación romántica. Los actores se dejaron llevar tanto por sus personajes que durante todo el periodo de filmación de la primera temporada casi no cometieron bloopers. Todo iba lo mejor posible. Y en el verano de 1994, la primera temporada estaba lista para la producción. Sin embargo, nadie conocía aún el programa y los actores aún no eran reconocidos en las calles. Tuvieron todo un verano antes del inicio de la serie en la televisión. Matthew recordó este verano con tres eventos. El primero fue un viaje con el elenco a Las Vegas, donde se divirtieron por última vez, como personas desconocidas para cualquier otra persona. El segundo fue un viaje a México, donde Perry descansó, bebió mucho y ligó chicas. Y el tercero fue un pequeño romance con la todavía poco conocida actriz Gwyneth Paltrow. La pareja se conoció en el Festival de Teatro de Williamstown, en Massachusetts. Ambos estuvieron allí la mayor parte del verano, montando obras de teatro. Ante la mención de la propia Gwyneth, los actores fueron a nadar a los arroyos, bebieron cerveza en el bar estudiantil local y se besaron en el campo. Siguieron siendo amigos por un tiempo, hasta que sus caminos se separaron, pero ambos tienen buenos recuerdos de este romance de verano. Friends, que fue el nombre que decidieron darle a la serie, se emitió el jueves a las 8.30 de la noche. Entre otros dos programas muy populares, Mad About You y Seinfeld. Fue una muy buena elección que luego también afectó los índices de audiencia de los propios amigos. El estreno de la comedia tuvo lugar el 22 de septiembre de 1994 y el programa ocupó el puesto 17, lo que era bueno para un nuevo proyecto. Básicamente a los críticos les gustó la serie, pero hubo varias críticas negativas. A pesar de esto, después de una docena de episodios, Friends entró en el Top 10 y luego en el Top 5 de series y desde entonces no ha bajado de la quinta línea. Y en 1995, Friends ganó los People's Choice Awards en la categoría Nueva Serie de Comedia de Televisión Favorita por la magnífica primera temporada. Matthew compartió su experiencia sobre la ceremonia. Después de la exitosa primera temporada que David Schwimmer, quien recibió más honorarios por contrato que otros porque antes de Friends tenía mucha experiencia en el cine, de alguna manera llegó al elenco con una oferta. Decidió renegociar los términos de su acuerdo para que los seis actores recibieran la misma cantidad por cada episodio, independientemente de cuánto tiempo estuviera involucrado cada uno de ellos. Un acto tan noble influyó en el destino futuro del proyecto porque ahora no había lugar para la envidia y la injusticia en él, lo que significa que los seis amigos no tenían nada que compartir. Quizás aquí radica el éxito y el reconocimiento mundial de este querido espectáculo. ¿Quién sabe? Y mientras seguimos, escribe en los comentarios, ¿Cuál es tu episodio favorito de Friends? En cuanto a Perry, estaba en la luna. Tenía 25 años. La Gloria finalmente llamó a su puerta. Tenía todo lo que había soñado durante tanto tiempo. Pero, ¿le trajo felicidad? Una vez, el actor compartió sus pensamientos sobre esto en una entrevista con The Guardian. He estado en el programa menos visto en la historia de la televisión, Second Chance, en 1987, y en el más visto, Friends, y nada de eso realmente hizo lo que pensé que iba a hacer en mi vida. Tras el éxito frenético de la primera temporada de Friends, se decidió comenzar inmediatamente a filmar la segunda temporada. En el episodio The One After the Super Bowl, se decidió invitar a grandes estrellas como Jean-Claude Van Damme, Brooke Shields, Chris Isaac y Julia Roberts. Marta Kaufman le dijo a Perry que Julia aceptaría participar en el programa solo con la condición de que estuviera en la historia de Chandler. Pero primero, la actriz tenía que sentirse atraída por algo. Y esta honorable misión recayó sobre los hombros de Perry. Perry decidió enviarle a la estrella tres docenas de rosas con una postal que decía Lo único más emocionante que la perspectiva de que hagas el espectáculo es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores. A esto, Roberts respondió que participaría en el programa si Matthew le explicara la física cuántica con palabras simples. Al día siguiente le envió lo que ella le pidió. Por fax. Sí, la gente se comunicaba de esta manera, entre otras cosas en la era sin redes sociales. Las comunicaciones no terminaron ahí. Julia enviaba más y más preguntas cada vez que Matty fue ayudado a responder por todos los que estaban involucrados en Friends. Todos lo apoyaban y creían que el corazón de la rebelde Roberts pronto se derretiría. Finalmente, le envió Bagels. Así comenzó su relación a distancia. Duraron más de tres meses. Intercambiaban decenas, cientos de mensajes al día, escribiendo sobre todo en el mundo. Perry se enamoró perdidamente de ella. Y ni siquiera hablaron una vez, ni siquiera por teléfono. Y tampoco se vieron. Finalmente, un día, Matty recibió un fax con una frase, Márcame, y un número de teléfono. Superando su miedo, marcó el número de teléfono de Julia. Y para su sorpresa, descubrió lo fácil que era para ellos comunicarse. Hablaron durante cinco horas y media, y así comenzó la relación por teléfono. Sin embargo, duró poco. Después de todo, muy pronto Roberts apareció en la puerta del apartamento del actor, y todo comenzó a girar muy rápido. Se convirtieron en pareja incluso antes de protagonizar ese famoso episodio de Friends. Perry conoció a la familia de su novia, y la pareja celebró el Año Nuevo en las montañas de México, jugando al fútbol en la nieve. Sin embargo, lo que comenzó rápidamente, también terminó rápidamente, y Perry pronto comenzó a darse cuenta de que era necesario romper con Julia. Sus viejos complejos le afectaron. Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí, recordó el actor. Había tenido la certeza constante de que iba a romper conmigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente. Nunca podría ser suficiente. Estaba destrozado, encorvado. No era digno de ser amado. Así que Mati no encontró nada mejor que terminar la relación primero. Más tarde, se arrepintió mucho de esta elección, y siempre siguió el éxito de la estrella que una vez perdió para siempre. Después de que se filmó la segunda temporada de Friends, Perry obtuvo su primer papel protagónico en la comedia dramática Fool's Rush In, con Salma Hayek. Por este trabajo, recibió por primera vez una tarifa de un millón de dólares. La filmación tuvo lugar en Las Vegas. La mayor dificultad fue que las escenas no se filmaron por turnos, y ya en el segundo día fue necesario exprimir algunas emociones mirando la ecografía de su hijo por nacer. Pero Mati solo conocía a Salma desde hacía unos días, y le resultaba difícil sentir esas emociones. Hayek una vez se acercó a Perry en su camioneta, y se ofreció a tomar una cuchara para sentirse de alguna manera. Sin embargo, esto tampoco ayudó mucho. En otra escena, cuando el personaje de Perry necesitaba llorar, solo estaba pensando en algo triste. Pero había una cosa. La filmación duró 10 horas, y el director no paraba de pedir lágrimas. Cuando el actor, agotado de todas las emociones, se acercó a él para pedirle que terminara la filmación, le pidió que llorara dos veces más. Esto molestó tanto a Mati que comenzó a llorar, y la escena finalmente fue filmada. Y durante la confesión de amor de los dos personajes, Salma le aconsejó a Perry que mirara a través de ella, como si viera su futuro juntos. Entonces el actor respondió como de costumbre. «Escucha, Salma, te estoy diciendo que te amo en esta escena. Tú miras hacia donde quieras, pero yo te voy a estar mirando». En general, los chistes eran la característica de Perry. Estaba lleno de ideas sobre cómo hacer que esta o aquella escena fuera más divertida. A lo que el director de la película, Andy Tennant, le dijo «No tienes que hacer eso. Eres lo suficientemente interesante como para verlo sin hacer eso». Algo así como «Mati, eres suficiente». Lo que el actor quiso escuchar toda su vida. Sin embargo, Andy todavía escuchaba algunas de las ideas de Perry. Una vez, a uno de los amigos del actor se le ocurrió la frase «Eres todo lo que nunca supe que siempre quise». Matthew se lo ofreció al director, y él le permitió agregarlo a la película. Más tarde, el actor admitió que era la mejor frase cinematográfica que había dicho en su vida. Y además, se convirtió en la frase más famosa de la película. Sin embargo, no todo fue tan bueno durante la filmación de Fool's Rush Inn. Un día, a Perry le ofrecieron ir al lago Mead para montar en motos acuáticas. Un incidente desagradable ocurrió mientras conducía. Giré la moto acuática con fuerza a la derecha, pero mi cuerpo siguió recto, recordó la estrella. Estaba en el aire, y luego no estaba en el aire. Una vez que salí a la superficie, miré hacia atrás, hacia donde había comenzado, y allí estaban 40 personas en la orilla, todo el equipo, que me había estado viendo arriesgar toda la película, y que ahora se zambulló en el lago Mead para atraparme. El actor resultó gravemente herido, y se lesionó el cuello. Llamaron a un médico, y le dio a Perry una pastilla analgésica. Se subió al Mustang de su personaje, y condujo hasta la montaña, donde tomó esa pastilla solo. Se sentía tan bien que incluso pensó, si esto no me mata, lo volveré a hacer. Si Matty hubiera sabido entonces cómo resultaría esa pastilla, tal vez no la habría tomado. Sin embargo, no lo pensó entonces, pero simplemente llamó al médico, y le dijo que el medicamento le ayudaba con el dolor, y a la mañana siguiente ya le habían recetado 40 de ellos. Después de un año y medio, Perry tomaba 55 pastillas al día. Llegó a pesar 58 kilogramos, y terminó en un centro de rehabilitación de drogas, donde estuvo al borde de la vida o la muerte. Esto se repetirá 14 veces más. Las sustancias prohibidas se alternarán con el alcohol, y la lucha contra estas adicciones duró toda su vida. Al final de la tercera temporada de Friends, se notó como Perry había perdido peso. No tenía apetito en absoluto debido a su adicción. Ahora, lo único que pensaba todos los días era dónde podía conseguir más analgésicos. Su dosis en ese momento ya había alcanzado los 55 comprimidos, y si no los tomaba, estaba muy enfermo. Perry hizo todo lo posible para conseguir medicinas. Llamó a los médicos con migrañas falsas, buscó píldoras en los armarios de los baños de sus amigos. Entró en las casas en venta durante su visita, en busca de al menos algo similar, y se puso en contacto con los traficantes. Tras el éxito de la primera película, Perry emprendió inmediatamente otro proyecto, esta vez la comedia Almost Heroes con Chris Farley. Esta vez el actor cobró 2 millones de dólares. La filmación tuvo lugar en Carolina del Norte. Ambos intérpretes de los papeles principales lucharon contra la adicción, por lo que la película apenas estaba terminada. Perry estaba enfermo todo el tiempo. Todavía estaba perdiendo peso por la desnutrición y muchas pastillas. Chris Farley nunca vivió para ver el estreno, y Matty tuvo que promocionar la película él mismo, y hablar sobre la adicción de su colega mientras estaba bajo los efectos de las sustancias. Nadie adivinaba lo que le pasaba, ni familiares, ni amigos, ni conocidos. No sabía cómo parar, dijo Perry. La enfermedad y la adicción son progresivas, por lo que empeoran cada vez más a medida que envejeces. Un día se puso tan enfermo que le contó todo a su médico, y lo envió a un centro de rehabilitación en Minnesota. La desintoxicación fue difícil. El actor tuvo una convulsión. Pero se recuperó, mejoró un poco su salud, subió de peso, y se deshizo de la dependencia de los analgésicos. La cuarta temporada de Friends fue la mejor, porque el actor se sentía mucho mejor y se veía muy bien. Pero el actor no estuvo plenamente consciente durante mucho tiempo. 68 días después de haber sido dado de alta del centro de rehabilitación, Perry comenzó a beber de nuevo. Y desde entonces, bebió diariamente hasta el 2001. Paralelamente a la temporada 4, protagonizó la comedia romántica Three to Tango, y se enamoró de su colega en el set Neve Campbell. Y como es habitual en Perry, de nuevo de una mujer inaccesible. Ella eligió a otro, y entonces nuevamente el vaso con alcohol lo ayudó a olvidar y sobrevivir a su soledad. Cuando puedo conseguir a alguien, tengo que dejarlo antes de que me deje a mí, porque no soy suficiente y estoy a punto de ser descubierto. Pero cuando alguien que quiero no me elige, eso solo demuestra que no soy suficiente y que me han descubierto. La película Three to Tango fracasó con fuerza en taquilla, recaudando poco más de 10 millones de dólares con un presupuesto del doble. A los críticos tampoco les gustó, sobre todo por chistes estúpidos y clichés. Matty tenía 30 años cuando lo llevaron al hospital con un diagnóstico de pancreatitis. La razón fue el consumo excesivo de alcohol. Su novia en ese momento, Jamie Tarses, la que aconsejó a Perry en un momento para el papel de Chandler, pasó todos sus días con él en el hospital. Al actor le recetaron otro poderoso medicamento para reducir el dolor. Por supuesto, nadie sabía de su adicción, por lo que Matty rápidamente se enganchó a estas pastillas. Y todo empezó de nuevo. Distribuidores, búsqueda constante de dosis. Y todo esto a pesar de que Matty se mudó temporalmente del hospital para vivir con su padre. Allí no dejó de consumir y una vez estuvo a punto de tener un accidente, estrellando su coche contra las escaleras frente a la casa de su padre, dando vueltas a un coche estacionado en la carretera. Por supuesto, la foto con la estrella cerca del auto destrozado llegó a la revista People. Perry se mudó lejos de su padre, pero no pudo huir de sí mismo. Un día, durante la filmación de la quinta temporada de Friends, Jennifer Aniston entró en el camerino de Matty y admitió que sabían que estaba bebiendo. Fue un shock para Perry. Lo ocultó todo cuidadosamente. Sin embargo, el actor no quiso admitir que era adicto, ni a sí mismo, ni a sus amigos. Prometió no beber y reemplazó algunas pastillas por otras que ayudarían a reducir la dosis. En la pausa, entre la quinta y sexta temporada, al actor le ofrecieron protagonizar la comedia criminal The Whole Nine Yards con Bruce Willis. Willis alquiló un ático entero del hotel intercontinental para sí mismo y organizó fiestas que duraron toda la noche, y los actores y el equipo a veces iban directamente desde allí al set. Perry comenzó a ver. Un fin de semana, Bruce llevó a Perry y a su novia de entonces, la camarera René, a su finca, donde descansaron durante tres días enteros, sin esconderse de los paparazzi. Bruce alquiló todas las casas cercanas para que nadie interfiriera en su descanso. A pesar de todo esto, el flujo de trabajo fue de dólares para sus creadores. Curiosamente, el propio Bruce no creía en el éxito de la película, y entonces él y Perry hicieron una apuesta. Si la película tenía éxito, Willis debería protagonizar tres episodios de Friends de forma gratuita. Así fue, y Bruce apareció en la sexta temporada e incluso recibió un premio Emmy por su papel. Cuatro años después de este éxito, una secuela apareció en las pantallas grandes. Si The Whole Nine Yards fue el comienzo de mi estrellato cinematográfico, es justo decir que The Whole Ten Yards fue el final. La película se filmó en Los Ángeles, los actores tenían demasiada libertad y el guión era muy inferior al de la primera parte. La película fracasó en la taquilla y la calificación en Roren Tomeiros fue solo del 4%. Los caminos de los dos amigos, que habían estado caminando y bebiendo juntos con bastante frecuencia antes, se separaron. Matthew regresó al set de Friends y la adicción no desapareció por ningún lado, pero empeoraba cada día. Los colegas y el equipo se preocuparon por la condición del actor e incluso contrataron a una persona que monitorearía su sobriedad. Pero cuando una vez más todo se fue por el desagüe, Matthew se escapó para filmar la comedia romántica Sirviendo a Sara. Como resultado, debido a su condición insatisfactoria, el actor tuvo que interrumpir la filmación, pagar una multa de 650 mil dólares e ir a otro centro de rehabilitación. Esta vez fue en Los Ángeles. La película, por cierto, se estrenó en el 2002 y fracasó estrepitosamente en taquilla. Apenas recaudó 20 millones de dólares con un presupuesto de 29 millones. Sin embargo, volvamos a Mati. Un mes de desintoxicación hizo poco para ayudarlo y la estrella fue transferida a otro centro en Malibú, donde recibió otro tratamiento de tres meses. Allí se encontró con un libro de alcohólicos anónimos y solo en ese momento comenzó a entender su adicción y sus causas. Y por primera vez pensó seriamente en su estilo de vida y en cómo sus acciones afectaban a su familia y amigos. Estaba viviendo en rehabilitación cuando Mónica y Chandler se casaron. Era el 17 de mayo del 2001, recordó más tarde el actor. En el mismo centro, también presenció la ceremonia de entrega de los premios de la Academia, donde la estatuilla dorada fue recibida por la única e inigualable Julia Roberts, la que más se perdió, y la ruptura de la que más se arrepintió. Por supuesto, Perry no vivía solo de pensamientos de Roberts y su vida romántica era muy activa. Las chicas fueron reemplazadas una tras otra, pero ninguna pudo cautivar su corazón. En un momento, fue visto en público con la actriz Jasmine Bleed y Chandler estaba tan enamorado de ella en ese momento. La productora de la serie, Vip Gabriel Allen, la extenista Maeve Quinlan y la actriz Heather Graham. Pero todos estos fueron romances fugaces que no duraron ni unos meses y las estrellas nunca los comentaron. Ahora volvamos al centro de rehabilitación. Después de tres meses, Perry se curó del alcoholismo y la adicción a sustancias. Rompió su relación con su novia, Jamie Tarses, y estaba listo para comenzar a trabajar nuevamente. La última temporada de Friends fue muy emotiva para todo el equipo. Sin embargo, los actores ya empezaban a cansarse de sus personajes en pantalla que tanto gustaban a los espectadores de todo el mundo. Jennifer Aniston fue la primera quien convenció a los productores de acortar la última temporada porque ya tenía proyectos futuros en una gran película. Durante el último episodio, donde se pusieron todas las llaves en el mostrador y los personajes se despidieron de su vida habitual, fue Perry quien dijo la última frase. Le preguntó a Martha Kaufman al respecto, ya que era muy importante para él. Sin embargo, cuando terminó la filmación, todo el elenco comenzó a llorar. Todos, excepto Matthew. No sentí nada, dijo el actor, y no sabía si era porque estaba tomando pastillas o porque estaba muerto por dentro. A pesar del final de un gran hito en su vida, Perry, por su parte, miraba hacia el futuro con esperanza. Estaba a punto de estrenar una secuela de The Hold Ten Yards y también protagonizó dos episodios de la serie dramática Ally McBeal y tres episodios de The West Wing, por la que ya fue nominado dos veces a un premio Emmy. Y en el 2006, el drama The Ron Clark Story se estrenó en televisión. Se trataba de un profesor real de un pequeño pueblo que consiguió un trabajo en una de las escuelas más problemáticas de Harlem. No había ni una sola broma en todo el asunto. Me volvía loco lo serio que era. Así que fuera de cámara, creé un personaje llamado Ron Dark 2 que estaba borracho y que constantemente maldecía frente a los niños. La película se convirtió en un verdadero éxito y le valió a Perry nominaciones para el premio SAG, el Globo de Oro y el Emmy. Perdió los tres ante Robert Duvall. Durante la filmación de The Ron Clark Story, el guión de Studio 60's on the Sunset Strip cayó en manos de Matthew. Le gustó, pero solo le ofrecieron 50 mil dólares por la serie, mientras que por la última temporada de Friends, el actor recibió más de un millón por episodio. Y Matt LeBlanc, para su spin-off llamado Joey, recibió 600 mil por episodio. Comenzaron largas negociaciones, que elevaron el salario de Perry a 175 mil dólares por episodio. Además, los creadores de la serie le dieron a Amanda Pitt uno de los papeles. Era una buena amiga de Matthew, quien protagonizó con él The Whole Nine Yards y The Whole Ten Yards. A pesar del buen guión, el ambiente en el set era diferente al de Friends. El autor de la serie, Aaron Sorkin, no permitía la improvisación y lo hacía todo a su manera. Las ideas de Mattie también eran ignoradas. Cuando se emitió el episodio piloto, los críticos fueron en su mayoría positivos sobre el proyecto. Sin embargo, como recordó más tarde el actor, intentaba hacer un programa serio sobre la comedia y la televisión de calidad, como si esas dos cosas fueran tan importantes como la política mundial. Después de la primera temporada, debido a los bajos índices de audiencia, la serie se canceló y Matthew volvió a quedarse sin trabajo. También se planearon cambios en la vida personal de Perry. La relación con Lizzie Kaplan, con quien el actor había estado saliendo desde el 2006, comenzó a convertirse en algo serio. En Navidad, cuatro años después de conocerse, Perry le hizo un regalo a su amada. Una foto en la que aparecían juntos. Ella con un ejemplar de The New York Times y una botella de agua, y él con un Red Bull en la mano y leyendo Sports Illustrated. Y todo el tiempo se escribían el uno al otro. El artista agregó 1,780 corazones. Uno por cada mensaje que la pareja intercambió, y todos estos pequeños corazones se combinaron en un gran corazón. Lizzie se tomó muy bien este regalo. Y Matty incluso quiso confesárselo ese día. Pero la esencia de Chandler Bing salió a relucir, y su comentario sarcástico estropeó todo el ambiente festivo. La pareja salió durante seis largos años y luego se separaron, sin llegar a casarse. Perry dijo que fue después del día en que Cassie le pidió que se casara con él, que la relación comenzó a disminuir. A menudo pienso que si le hubiera pedido que se casara conmigo, ahora tendríamos dos hijos y una casa, escribió en su libro. En cambio, soy un idiota que está solo en su casa a los 53 años. Además de construir una relación con Lizzie, Matthew no detuvo su carrera como actor. En el 2007, protagonizó la comedia romántica Numb, donde interpretó el papel de un guionista con depresión clínica, que fue tratado de ayudar por un nuevo conocido. La película recibió críticas mediocres de los críticos. Al año siguiente, Perry apareció en otra comedia dramática, Birds of America, sobre la difícil relación entre hermanos y hermanas. Al actor se le atribuyó un pequeño romance con Lauren Graham, quien interpretó a la esposa del personaje de Matthew en la película, sobre la que no comentó de ninguna manera. En el 2009, Perry protagonizó la comedia de fantasía adolescente Seventeen Again, donde interpretó a una versión mayor de Mike O'Donnell, a quien se le dio la oportunidad de volver a ser un adolescente y realizar sus sueños. La versión más joven de Mike fue interpretada por Zac Efron. A pesar de las críticas mediocres de los críticos, la película se convirtió en un éxito de taquilla. Criticaron principalmente a los directores de casting, que le dieron a dos personas completamente diferentes, física y emocionalmente, el papel de la misma persona. Bueno, sucede. Luchando contra las adicciones y resolviendo problemas en las relaciones, Perry creó en el 2011 su propia comedia de situación llamada Mr. Sunshine. Puso un pedazo de sí mismo en el personaje principal, Ben Donovan. En la historia, Ben dirigía The Sunshine Center, el segundo estadio deportivo en San Diego, California. Esta comedia peculiar pero de corta duración contaba los eventos diarios de personas extrañas que trabajaban en un trabajo inusual. Matthew dijo que el aspecto positivo de esta experiencia es que aprendió a hacer un programa de televisión desde cero. Sin embargo, el público se interesó por su proyecto durante exactamente dos semanas. Luego, los índices de audiencia comenzaron a caer inexorablemente y después de 11 episodios, el programa fue cancelado. Al año siguiente, actuó en otra serie llamada Go On, sobre un comentarista de radio deportivo que intentaba sobrevivir a la muerte de su esposa. Y de nuevo, hubo un comienzo y una cancelación después de la primera temporada. Y una vez más, hubo calificaciones insatisfactorias. Entre estos dos proyectos, Perry terminó de nuevo en rehabilitación. Sin embargo, estas visitas a los centros apoyaron su vida loca y restauraron su salud al nivel de funcionamiento normal solo temporalmente, hasta que nuevamente se desvió del camino correcto. En el 2001, en uno de los centros, conoció a un hombre llamado Earl, que más tarde se convirtió en patrocinador del actor. Junto con Earl, pasó por todos los pasos de Alcohólicos Anónimos. Cuando Earl fundó una empresa con casas de vida sobria en Los Ángeles, Perry invirtió 500 mil dólares en la empresa y convirtió su casa en Malibú en la misma casa de sobriedad llamada Perry House. Matthew y Earl viajaron a Washington, D.C. varias veces para reunirse con legisladores para mejorar la eficacia de los tribunales sobre sustancias prohibidas. Estos tribunales buscan despenalizar a los dependientes no violentos, ofreciéndoles atención y tratamiento en lugar de encarcelarlos. Y en mayo del 2013, Perry incluso recibió el Premio Campeón de la Recuperación de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Administración Obama. Se decidió contar estos y otros temas en el programa de Pierce Morgan, donde Perry se convirtió en el presentador de un episodio, y su invitada fue Lisa Kudrow, quien no paraba de reírse de los chistes de su amiga y ex colega en el set. Se suponía que Earl iba a estar allí en lugar de Lisa, pero en el último momento no pudo entrar en el programa. Pero él y Perry volaron a Europa para plantear la cuestión de los tribunales especiales para las personas dependientes. Pero no lo consiguieron. La Casa de Sobriedad en Malibú tampoco trajo los dividendos deseados, por lo que Matty tuvo que venderla. Earl nunca le devolvió los 500 mil dólares invertidos en el negocio y huyó a Arizona. Por desesperación, después de haber perdido tal suma de dinero y también un amigo, el actor comenzó a consumir de nuevo. Después del fracaso del programa Go On, Matthew cayó en depresión. Volvió a consumir, cada vez más desilusionado con la vida. Necesitaba un soplo de aire fresco. Se trataba de la comedia de situación The Odd Couple, sobre dos amigos que tras matrimonios fallidos decidieron vivir juntos. El compañero de Matthew en el set fue Thomas Lennon. El material original era brillante. El elenco fue genial. Todo anticipaba el próximo éxito. Sin embargo, la depresión persiguió a la estrella y su adicción no le permitió trabajar con normalidad. Llegaba tarde todo el tiempo, estaba bajo la influencia de sustancias y al final no resolvió nada en su propio programa. Sin embargo, esta vez no se canceló después de la primera temporada y la comedia duró tres. Perry comenzó a escribir para lidiar de alguna manera con la ira acumulada contra sí mismo y contra el mundo entero. La obra The End of Longing fue escrita en 10 días, pero el actor necesitó otro año para perfeccionarla. La acción de la obra transcurría en un bar del centro de Los Ángeles y se centraba en cuatro personas mayores de 40 años que buscaban el sentido de la vida. Perry interpretó el papel principal de Jack, un hombre con una adicción al alcohol. Afirmó repetidamente que este papel era una especie de forma exagerada de sí mismo, al tiempo que señaló que no se trata de una autobiografía. La obra recibió críticas mixtas de los críticos, quienes escribieron que la obra no tenía formato y más bien se parecía a una miniserie. Escenas cortas, líneas inteligentes, personajes tratando de dar sentido a sus relaciones, Jesse Green en Nueva York señaló, Lejos de una vingectomía, The End of Longing, que se estrenó el lunes en una hábil producción del MCC Theater, equivale a una recaída. La parte que Perry ha escrito para sí mismo es la de un Chandler que se ha ido a la mierda, un borracho llamado Jack que se abre camino a duras penas a sus 40 años con sarcasmo y un último filamento de encanto. Sin embargo, muchos elogiaron a Perry por sus primeros intentos de escribir. Actuando en el escenario de su ciudad natal para su exnovia, Lizzie Kaplan, Matthew la invitó a la obra y ella se negó, citando una agenda muy apretada. Más tarde, en un correo electrónico, explicó que se iba a casar y que ya no tenía tiempo para los amigos. El actor no respondió a esta carta y ya no se comunicaron desde entonces. Fue una forma increíblemente dura de revelar la noticia de que se iba a casar, dijo Matthew. Y no es algo que le haría a una persona, pero ahí lo tienes. Aún así, siempre estaré plantado en su rincón. En el 2017, Matthew volvió a las pantallas de televisión participando en la serie dramática The Good Fight e interpretando el papel de Ted Kennedy en la miniserie The Kennedy's After Camelot. Los productores del proyecto estaban muy preocupados por presentarlo con dignidad, dado el papel que jugaba la familia Kennedy en la sociedad estadounidense. Sin embargo, Perry no se confundió con el icónico nombre de su personaje. Y una de las principales razones para aceptar esta muestra la llamó el deseo de interpretar un papel que superara su trabajo anterior. No sentí presión al asumir el papel, simplemente lo vi como una oportunidad para hacer algo diferente a lo que he hecho nunca. Quería asegurarme de no hacer una imitación de Ted Kennedy, sino aportar algo de mí mismo al papel, dijo el actor. Y en julio del 2019, se encontró de nuevo en una cama de hospital. Se sometió a una operación de emergencia de 7 horas después de desgarrarse el colon, un resultado raro pero potencial del abuso de potentes analgésicos. Ese día, los médicos le dijeron a su familia que solo tenía un 2% de posibilidades de sobrevivir por la noche. Después del incidente, pasó 5 meses en el hospital, incluidas dos semanas en coma. A lo largo de su vida, Perry se sometió a 14 cirugías de estómago. Son muchos recordatorios para mantenerse sobrio, dijo Perry a la revista People sobre sus cicatrices quirúrgicas en octubre del 2022. Todo lo que tengo que hacer es mirar hacia abajo. Cuando Perry pensó en volver a tomar pastillas, se recordó a sí mismo lo que le dijo su terapeuta. Si piensa en volver a consumir sustancias ilegales, piense en la bolsa de colostomía por el resto de su vida. Además de sus padres, después de la operación, Matty contó con el apoyo en ese momento de su novia, la gestora literaria Molly Hurwitz, con quien el actor comenzó a salir en el 2018. La pareja no publicitó su relación durante mucho tiempo, y un año después Perry le propuso matrimonio, y la pareja estuvo comprometida durante 6 meses. Sí, volvió a haber el mismo problema. Nunca llegó a la boda. A veces las cosas simplemente no funcionan, y esta es una de ellas, dijo más tarde el representante de Perry en un comunicado oficial. En medio de la cuarentena debido a la pandemia de COVID-19, Perry tuvo otra experiencia cercana a la muerte mientras estaba en un centro de rehabilitación en Suiza. Tuvo que ser operado y durante el procedimiento le inyectaron Propofol. Después de 11 horas, se despertó en otro hospital y le dijeron que la medicación había detenido su corazón durante 5 minutos. El largo proceso de reanimación cardiopulmonar llevó a la fractura de 8 costillas. Después de tan graves problemas de salud y de vida personal, no es de extrañar que en mayo del 2021, durante la emisión de un episodio especial de Friends, muchos espectadores no reconocieran al anciano y cansado Matthew Perry, a quien tanto querían. Años de luchar con algo grande y terrible, estaban pasando factura. Durante este encuentro, el actor también confesó a sus compañeros y amigos las dificultades psicológicas a las que se enfrentó durante la filmación de cada uno de los episodios de la serie. Y sus fans descubrieron más sobre los secretos de la vida de la estrella al año siguiente, cuando se publicó su libro autobiográfico Friends Lovers and the Big Terrible Thing. Allí, Perry lleva al lector detrás de escena de la popular comedia de situación y su lucha contra la adicción. Sincero, consciente y escrito, con el humor característico de Matthew, el libro relata vívidamente su lucha de toda la vida con la enfermedad y lo que la causó. En una entrevista del 2022 con la revista People, Perry reveló que escribió sus memorias para todos los que luchan contra la adicción. Digo en el libro que si muriera conmocionaría a la gente, pero no sorprendería a nadie. Y eso es lo que estoy haciendo al escribir este libro. Por eso quise hacerlo, dijo la estrella. Quería hablar de los altibajos porque la gente está sufriendo allá afuera y tal vez si escuchan una historia de alguien que han visto en la televisión que es peor que la suya o simplemente la misma de ellos, se llenarán de esperanza, que es la clave. Durante el lanzamiento de sus memorias, el actor publicó varios videos en su cuenta de Instagram en los que compartió su propia experiencia de vida. Perry enfatizó que las personas con adicción deben entender que no están solas, que su comportamiento es una enfermedad y que puede ser derrotada. Hay una famosa mentira de que la gente no cambia. Sé que la gente cambia y lo veo todos los días. Argumentó, veo que la gente está mejorando. Veo que se encienden las luces de sus ojos. Superan la parte terrible de la adicción, la desintoxicación y pueden vivir una vida normal, siempre y cuando, hagan una cierta cantidad de trabajo todos los días. El actor no quería ser recordado solo como Chandler Bing. Era importante para él permanecer en la memoria de la gente como una persona que ayudaba a los demás. Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien, fue un buscador, dijo Perry en una entrevista. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing es un libro de memorias inolvidable que cuenta los detalles más íntimos del amor perdido de Perry, sus días más oscuros y sus mejores amigos. Los críticos quedaron encantados con el libro y los fans se sorprendieron por lo honesta y abierta que resultó ser la historia de su ídolo. Estoy así de cerca de morir todos los días, estaba escrito en una de las secciones. Si tan solo hubiera sabido entonces lo cerca que estaba de la verdad. Antes de pasar al último y más triste capítulo de nuestra historia de hoy, te recordamos que puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias, a veces trágicas y a veces vitales sobre tus estrellas favoritas de la industria cinematográfica. Y ahora continuemos. El 28 de octubre del 2023, el mundo quedó conmocionado por la noticia. El actor de Friends fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, California. Los informes iniciales afirmaron que no se encontraron sustancias prohibidas en la escena y que no hubo actos violentos que pudieran haber llevado a la muerte de la estrella. Sin embargo, la investigación sobre la muerte de Matthew Perry aún está en curso. Los investigadores aún esperan los resultados toxicológicos completos después de la autopsia. El 1 de noviembre del 2023, las fuerzas del orden realizaron una prueba superficial que encontró que no había sustancias prohibidas comunes en el cuerpo de Perry. Esto confirmó las palabras del actor, quien dijo que estaba «limpio» en el 2021 y en una entrevista con el New York Times en el 2022. Sin embargo, tomará meses realizar pruebas más detalladas para averiguar si había otras sustancias ilegales en su sangre y si no hubo una sobredosis de ningún medicamento recetado regularmente. El día de su muerte, nada auguraba una tragedia. Perry pasó la mañana jugando pickleball y regresó a casa después de una sesión de dos horas en la cancha. Se informa que cuando regresó a casa, envió a su asistente a realizar una tarea. Regresó dos horas después y fue él quien encontró al actor inconsciente y llamó al 911. Para todos, la noticia de la repentina muerte de su actor favorito fue impactante. A los padres y amigos de la estrella les resulta difícil recuperarse de tal pérdida. La familia del actor publicó un comunicado a la revista People el día después de la tragedia, que dice «Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro amado hijo y hermano». Matthew trajo mucha alegría al mundo, tanto como actor y como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor. Los compañeros de reparto de Perry en Friends también rompieron el silencio más tarde. Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos algo más que compañeros de reparto. «Somos una familia», se lee en su comunicado. «Hay mucho que decir, pero en este momento vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable», continuó el comunicado. «Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaban en todo el mundo». Si bien la causa de la muerte de Matthew Perry sigue sin confirmarse, muchos fanáticos de la estrella no pueden evitar preguntarse si su repentina muerte estuvo relacionada con sus problemas de salud pasados, incluida su batalla contra la adicción. Las recientes publicaciones extrañas de la estrella sobre Batman en las redes sociales hicieron que muchos de sus fanáticos se preguntaran si había pedido ayuda por ellas. La repentina muerte de una querida celebridad que lucha contra la adicción ha dejado muchas preguntas sin resolver. Esta falta de respuestas solo llevó a los teóricos de la conspiración a conectar hilos elusivos en torno a la pregunta más apremiante. ¿Cómo murió Matthew Perry? Los amantes de la conspiración se sumergen profundamente y seleccionan cuidadosamente cada pista que pueden encontrar. El motivo de esta curiosidad fue uno de los videos que Matthew publicó pocos días antes de su muerte. Puso tres vallas sobre la mesa con la inscripción «Esto es lo que he comido hoy. Soy Matman». En varias publicaciones de Instagram, se comparó juguetonamente con el héroe ficticio de DC, Batman. Combinar el nombre del actor y Batman parecía inocente hasta que uno de los teóricos de la conspiración declaró lo contrario en una impactante publicación X. Según él, las vallas en el video de la estrella no eran arándanos, como se podría pensar, sino Van Berry. La valla es un tipo de valla venenosa, cuyo consumo puede ser fatal. Un fan insinuó que Perry estaba pidiendo ayuda a gritos en su publicación. Otros usuarios, por el contrario, vieron arándanos en estas vallas y decidieron recordar que la solista del grupo, arándanos Dolores O'Riordan, una vez se ahogó en su baño. Sea lo que fuere, los amigos y conocidos que se comunicaron con la estrella uno o dos días antes de los trágicos sucesos, niegan cualquier manifestación de depresión en el actor. Uno de los periodistas de Entertainment Tonight, que entrevistó a Perry justo el día antes de su muerte, dijo. El periodista también compartió los planes de Matthew para el futuro. Estuvo involucrado en muchos proyectos y también quería hacer su propia película biográfica. Y Zac Efron, que ya interpretó a su versión más joven en la película Seventeen Again, fue invitado a interpretar el papel principal en la película. Un argumento en contra de la versión según la cual decidió suicidarse fue también una entrevista que se realizó un año antes de la muerte del actor. Allí, Matthew dijo que entendía los efectos de las sustancias psicotrópicas en la salud, pero que nunca planeó fallecer por su cuenta. Nunca lo intenté, pero tomé tantos tragos en ciertos momentos que sabía que podían matarme. Pero nunca quise morir, explicó Perry. Como puedes ver, los planes del actor para el futuro, desafortunadamente, no se hicieron realidad. Los familiares de Matthew Perry se reunieron para el funeral del actor el 3 de noviembre del 2023. El servicio funerario se llevó a cabo en el Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles, cerca del estudio Warner Bros., como dijo una fuente a People, y agregó que asistieron los colegas de Perry de Friends, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Antes de su prematura muerte, la querida estrella de Friends, que luchó contra la adicción al alcohol y las drogas durante décadas, planeaba crear una fundación para apoyar a quienes sufren de abuso de sustancias. Sus seres queridos pusieron fin a este asunto, y el día de su funeral se lanzó el sitio web de la Fundación Matthew Perry. La Fundación Matthew Perry es la realización del compromiso duradero de Matthew de ayudar a otros que luchan contra la enfermedad de la adicción, dijo la organización en un comunicado. Honrará su legado y será guiado por sus propias palabras y experiencias e impulsado por su pasión por marcar la diferencia en tantas vidas como sea posible. La mejor cosa de mí, al menos nada, es que si alguien viene a mí y dice «No puedo parar de beber, ¿puedo ayudarme?» Puedo decir «Sí» y seguirlo y hacerlo. Esa es la mejor cosa. Y lo he dicho por mucho tiempo, cuando me muero, no quiero a los amigos ser la primera cosa que se menciona, no quiero eso ser la primera cosa que se menciona, y voy a vivir el resto de mi vida, demostrando eso. Bueno, el sueño de Matthew Perry de ayudar a las personas con adicciones continuará incluso después de su muerte. Lo recordaremos no solo como el Chandler Bing más divertido, sino también como un hombre que luchó con este problema terrible toda su vida y quería apoyar a personas como él. Y bueno, eso es todo por hoy. Si quieres saber cómo resultó el destino de otros actores del elenco de Friends, puedes ver el video que apareció en tu pantalla. Estaremos agradecidos si nos regalas un like. Esto fue Biografer. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!